hola amigos bienvenidos otro día más aquí a rutin turquía gracias por acompañarnos el día de hoy es viernes santo viernes santo de recordar el sacrificio que jesucristo hizo en la cruz hace dos mil años por nosotros es momento de reflexión pero con alegría no de tristeza sino que de alegría porque gracias a ese sacrificio que cristo hizo en la cruz nosotros podemos tener vida eterna si creemos en él bueno quiero mostrarles unas iglesias iglesias cristianas cristianas ortodoxas cristianas católicas cristianas griegas cristianas armenias cristianas protestantes cristianas evangélicas que hay aquí en turquía entonces pues para que deleiten su vista en esta que semana santa de recordar a jesucristo a nuestro amado señor y salvador entonces para que vean las iglesias algunas de las iglesias que hay aquí en turquía yo les voy a poner aquí una serie de fotos y para que ustedes pues las vean este y pues bueno después yo les voy a poner más este más iglesias en las que hay estas son algunas solo algunas de las que hay aquí en turquía 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1 2, 1, 1 2, 2 3, 2, 1 3, 4, 4, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas de ellas son antiguas y son muy hermosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.